Descubre 6 beneficios de invertir en Panamá. Ubicación estratégica. Panamá se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada, lo que facilita el acceso a los mercados de América Central y del Norte. El Canal de Panamá es un importante centro de comercio mundial. Estabilidad económica y política. Panamá es uno de los países más estables en América Latina en términos de economía y política. Su moneda es el dólar estadounidense, lo que lo hace un país muy atractivo para los inversores extranjeros. Conectividad y seguridad. Panamá es un hub clave para el comercio y transporte con el Canal Interoceánico y el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Mercado inmobiliario en constante crecimiento. El mercado inmobiliario de Panamá ha estado en constante crecimiento en los últimos años y se espera que esta tendencia continúe en el futuro cercano. Buena infraestructura. Panamá cuenta con modernas autopistas, conectividad a Internet excelente y servicios públicos de alta calidad, superando la media de los países latinoamericanos. Incentivos fiscales y residencia. Panamá ofrece una serie de programas de incentivos para los inversores extranjeros que desean invertir en el país, incluyendo la posibilidad de obtener una visa de residencia. Busca la asesoría de un agente de calidad y obtén asesoramiento profesional antes de tomar una decisión de inversión. Contáctanos ahora.